Hola que tal, soy Andrea Daymovie y les voy a mostrar el piso de Chambery. Empezamos. Esto sería la puerta de ingreso. Al ingresar nos encontramos con un pequeño recibidor que cuenta con un armario de dos puertas, bastante amplio, como se puede ver. A la mano derecha del recibidor estaría la habitación 1 que tiene una ventana al exterior que va a la calle principal. Esto de acá sería el armario. Es empotrado y cuenta con estas cortinas de puerta. La casa viene sin amoblar. Es de calefacción central. Siguiendo por el pasillo, la primera puerta a la mano izquierda es el baño. Un baño con ducha. El lavado cuenta con la parte de abajo, con una repisa, un bidet y el inodoro. Luego, la siguiente puerta es de la habitación principal. Esta da a una ventana que da a la terraza. Tiene el armario empotrado. Esta terraza para ingresar se va por el salón. Esta es la vista de la habitación, bastante amplia y luminosa. Y el ropero es bastante amplio, con cajoneras. Y la parte de arriba para guardar las maletas. Esta es una vista desde la puerta de la habitación. Luego pasamos a la mano derecha. Estaría lo que es el salón comedor y la cocina. Es una cocina bien equipada con nevera, refrigeradora, lavaplatos, lavadora, vitrocerámica, campana extractora, horno y microondas. También tiene los muebles altos y bajos. Esta cocina da a una ventana exterior de la calle principal y tiene la misma dirección que la habitación 1. Y esta es la vista de lo que sería el salón comedor. Este sofá puede quedar, si es que lo necesitan. También da a una ventana exterior en la misma dirección de la cocina. Esta es otra vista del salón. Y luego esta sería la puerta que accedes a la terraza. Es la terraza que da a la habitación principal. Y está acá a un parque y a la calle principal. Les dejo con una última vista de lo que sería el salón comedor y cocina. Y debajo del vídeo pueden encontrar más información. Gracias.